Tras una visita de inspección encabezada por la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se decidió prohibir el funcionamiento de una planta minera ubicada en la localidad de Asiento Viejo, en Illapel, debido a que sus relaves contaban con altas concentraciones de mercurio. En este caso, este lugar está con índices altos de mercurio, y por lo tanto, como una medida precautoria preventiva, es que se procede entonces al cierre de este lugar. Tras la prohibición, las autoridades realizarán una investigación para conocer si hay eventuales contaminados con mercurio y su posible daño.